Ya estamos con ella en nuestro estudio, Delfi Fausone del Espacio Joven, perdón, estoy muy trabada, Delfi, ¿cómo estás? Bien, vos Pachi, qué importante lo que nos contaba Anto, justamente... ¿Te gustó la nota? Exacto, buenísimo, está muy bueno, algo fundamental lo que es el tema de la paridad, sobre todo acá en La Rioja, que es una provincia bastante clerical, feudal, bueno, justamente hablando de eso, hoy a las 9 y media en Alberdi 313, en ATE, va a haber una reunión disidente hacia la marcha del orgullo disidente acá en La Rioja, así que bueno, nada, para que se sumen, para que conozcamos y apoyemos al colectivo que es fundamental, exacto. Bueno, nos metemos lleno en el informe de esta semana. Estuvimos hablando con Diego Sarmiento, que es artista, pero tiene un pasado bastante interesante y una historia que es un poco conmovedora y que alienta a la juventud a no parar y a seguir mirando hacia sus sueños, así que bueno, vamos a verlo. Vamos, lo vemos. Estamos con Diego Sarmiento, ganador del primer lugar del Salón Regional de Arte y estudiante de Artes Plásticas acá de Lonlar, ¿cómo estás Diego? Muy bien, ¿qué tal Delfina? Bueno, contame un poco cuál fue tu proyecto para presentar en el salón. La pintura presentada en el salón es una pintura de instalación, como la definió el jurado. Yo también tenía el mismo concepto y bueno, agradezco eso que lo hayan hecho, esa lectura de la misma. Esto es un proyecto que viene hace tres a cuatro años, que surge de una de las materias de la universidad, que es el programa sobre nuestra propia poética artística. En base a eso, yo tomo lo que traigo a Arraigado desde mi infancia o desde mi adolescencia, que es trabajar en la construcción. Fui al bañil hasta los 22 años, desde los 14. Fui atravesando otra etapa en mi vida y luego ingresé a la universidad. No caí, sino que ingresé orgullosamente, hasta el día de hoy lo agradezco. Y en base a eso, empecé a trabajar un proyecto personal en una de las materias y ahí surge la necesidad de problematizar sobre mi oficio en sí. O sea, llevar ese oficio, que muchas veces no se valora como es la construcción, llevarlo a un plano estético y artístico. Bueno, vos bien lo dijiste, no caíste en la universidad pública, llegaste por convicción. Decime, ¿cómo fue tu ingreso acá a la UNLAR? La universidad abre las puertas a toda la sociedad y es por eso que, como es al ser gratuita, creo que era la única oportunidad de cruzar una calle de nivel superior. Luego de ingresar, empieza una problematización sobre nuestra obra en sí y en base a eso también surge la necesidad. Voy a contar sobre un proyecto personal que tengo, pero que tiene un fin comunitario y social, que es en mi casa, convertirlo en un espacio cultural. Parte de este premio va a ir destinado a hacer un par de modificaciones. Se venían haciendo modificaciones en mi casa para acomodar el espacio y cuando se hacía esas modificaciones, que las hacía yo mismo con mi oficio, yo iba haciendo un registro de todo lo que iba pasando, de materiales, de acciones, de herramientas. En base a eso, luego edito esas imágenes y esas imágenes luego lo llevo a una pintura, que es la pintura que salió seleccionada en el salón. Lo que yo quiero rescatar de esto es el hecho del fin social que va a tener el espacio. Yo vivo en la zona sur que a 6, 8 kilómetros a la redonda no tenés ni una cancha de fútbol para que una persona vaya a esparcirse. Pero viene también esto porque yo trabajo en un programa de murales, que son con chicos de secundario, mayormente siempre con los chicos de quinto año, que ellos como que se van, es el último año que cursan y la idea es que ellos dejen un impronta y siempre tienen, no me interesa mucho cuál es la imagen, sino el concepto que ellos manejan en sí. Qué interesante la experiencia que cuenta Diego, que no solo es una experiencia puntual, sino que es una experiencia de vida, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo, por suerte ahora en La Rioja hay todo un movimiento cultural bastante grande y que va de la mano también con la juventud. Bueno, Diego nos comentaba que, bueno, ayudaba a compañeros por ahí de los secundarios a armar murales, que está buenísimo, que iba a crear en su casa un espacio de arte y de cultura. Hay una movida muy grande, bueno, ahora el fin de semana se va a hacer en un no lugar también, un taller de clown y a la noche de teatro, así que La Rioja está a full con todo lo que tiene que ver con el arte y es algo buenísimo para llevar adelante y para seguir inspirándonos a todos a animarnos un poquito más. Pero ahora, claro, Diego nos va a comentar un poco qué es el arte contemporáneo y cómo sacar el arte de la calle, que es algo también muy importante para poder llegar a toda la comunidad. Bueno, lo vemos. Bueno, tu obra tiene un concepto como muy fuerte, muy pesado. ¿Qué opinas vos por ahí de los jurados que pudieron lograr observar lo que vos querías realmente mostrar? De acuerdo, lo que pienso, el criterio de evaluación de ellos es que buscaron obras contemporáneas, es por eso que las tres obras premiadas tienen una fuerte impronta contemporánea. ¿Qué es esto? Es todo lo que va sucediendo a la par, o sea, ya no se toma el arte clásico, por darte una pintura así, el yoto, greco, cualquiera de los grandes artistas. Hoy en día se toma eso, pero más se toma lo que está pasando, lo que sucede en ese proceso. Es por eso que pienso que se puede haber tomado el criterio de qué venía detrás, porque yo expliqué en las memorias, o sea, en el escrito que yo presento, de dónde viene la imagen y esto de qué viene, que tiene un fin cultural, que tiene un fin social, podría deducir que desde ese lado viene. Bueno, con toda la juventud, digamos, y por ahí los cambios sociales que se van dando, el arte también va tomando parte en esto, con todo lo que es la movida del arte callejero, los murales que van acá a nuestras espaldas, podemos ver uno que es pintado por vos. ¿Qué opinás sobre este tipo de arte, sobre lo que es los murales, las intervenciones en la calle? Pienso que si el arte no sale a las calles y está encasillado en ese círculo de élite, bueno, hoy yo estoy en ese círculo de élite, pero por un premio circunstancialmente, pero yo siempre trabajé en lo comunitario, y creo que si el arte no sirve para comunicar, es como, es en vano en sí. Bueno, y este mural está referido a lo que fue la reforma universitaria, que el año pasado se cumplió en los 100 años de la reforma universitaria, y está referido a eso, esto es una propuesta mía y de un profesor, ambos los coordinamos y trabajamos aproximadamente 6 personas, más o menos, todos compañeros de la callera. Me rescato esto de nuevo, que son estos compañeros de la callera, somos los que venimos de allá del año 2013, y bueno, no somos alumnos crónicos, pero amamos nuestra callera y nuestra universidad. Contame, ¿cuál es la necesidad y la importancia de los jóvenes artistas de involucrarse en lo que son las pintadas de los murales, o por ahí en algunos concursos? Yo, más que nada, instarlos y alentarlos a que participen, yo también me presenté tres veces, las tres salí seleccionado, pero en esta vez salí ganador. Que se presente, que insistan, que presenten conceptos, porque hoy en día, lo que hablaba recién, el arte contemporáneo es básicamente concepto, y si un jurado que tiene un criterio contemporáneo, seguramente va a evaluar eso. O sea, que no se quede en una pintura en sí, sino que tenga como una reflexión más profunda de lo que yo quiero expresar o lo que quisiera comunicar. La importancia del arte, del construir y de formar lazos, ¿no? Con la comunidad, con los compañeros. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y aguante la universidad pública y gratuita. ¡Vamos! Hermoso el informe de Elfi con Diego Sarmiento, que es estudiante de la licenciatura en Arte Clásica. Exacto, acá de la UNLAR, así que buenísimo, es una inspiración por ahí, para ver y demostrar que el arte es un trabajo y que no es que los artistas trabajan por amor al arte, como se maldice por el general. Así que bueno, buenísimo, una inspiración y tenemos anotadísimo todas las actividades que hay para este fin de semana también. Y tengo una última invitación, perdón, me estoy invitando, invito mucho yo. Invite, invite. Hoy no, el jueves a las 6 de la tarde en el microcine de la UNLAR va a haber una charla sobre Chile en Revolución, fuera Piñeira y todo el régimen pinochetista con disertantes excepcionales que son buenísimos, Lucho Gómez, que es un expreso político de acá de La Rioja, Majo González, candidata a intendenta del MST y también va a estar María Valenzuela, que es militante chilena, que reside acá en La Rioja y que es estudiante de la UNLAR, así que están todos invitadísimos para conocer un poco más de algo tan fundamental como es todo lo que está sucediendo en Chile. Muy bien, Delphi, nos vemos la semana que viene. Exacto, sí. Bueno, y ustedes pueden volver a ver este informe, me olvidé de decirlo, en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Así que bueno, Delphi, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Sí. Con un nuevo informe. Muchas gracias, Pachi. Nosotros nos vamos a una pausa. Este programa está llegando a su fin, como siempre, tenemos la frutilla del postre, diría yo, que en este programa viene con dos temas, diría que un poquito raros, por lo menos, en la enunciación. Ya volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Romes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!